Sherman debió bregar bastante para conseguir la victoria. Una victoria que se le negó a lo largo de casi todo el primer tiempo, en el que el equipo de universitario tuvo por ahí algunas opciones interesantes para llegar a la apertura, no las concretó. Sin embargo, estamos observando algunas de ellas con alguna muy buena tapada de Hugo Suárez para evitar el gol del conjunto dirigido por Eduardo Villegas. Vean cómo se sumaron las oportunidades del conjunto Albo ayer, hasta que con este verdadero golazo, no hay otra palabra para definirlo, se establece el 1 a 0 a través de Daniel Juárez. Imposible para el Gato Fernández. Y en el segundo tiempo la consolidación. Nelson Sosa, minuto 17, victoria de Bilserman por 2 a 0, el equipo rojo está en la Copa Nisman Sudamericana, y el domingo recibe a Real Potosí para que ambos, los mejores de este campeonato, disputen el título en la ciudad del Valle, en el Estadio Capriles. Una expulsión que puede ser sentida para Bilserman, la de Daniel Juárez, precisamente de cara al partido dominical. De haber concretado esas dos opciones que tuvimos, creo que hubiese cambiado la historia del partido. Sí, sí, la verdad que un triunfo buscado, que sabíamos que había que ganar como sea, ¿no? Sabíamos que había que ganar como sea y lo pudimos lograr, y convertimos el tacto a terminar el primer tiempo, y bueno, por suerte se abrió el marcador y pudimos convertir el...